El hijo mayor es el que... los padres aprenden con el primer hijo, con el primer hijo, con el mayor, ¿cierto? No, lo que pasa es que uno no aprendió a ser papá, por la cultura latina que uno tiene, uno no aprendió a ser papá, así que uno aprende es teniendo el hijo. Yo creo que uno es más como culturalmente, pero sí, uno sí puede marcar alguna inicialmente, como uno no sabe ser papá, entonces uno sí puede diferenciar en algunos momentos en el trato, con el hombre uno es un poco más fuerte. ¿También depende de cómo uno fue criado? También depende de cómo uno fue criado. Pastor, cuando usted ve un hijo que se comienza a resistir a ese discipulado, a eso que usted lo está guiando y que usted quiere que su hijo varón de la casa sea guiado, sea instruido, ¿cuál es su postura, cuál es su posición? Ahí yo cometí algunos errores y es que quise imponer lo que yo quería. Cuando mi papá comenzó esa etapa de niño en mí, corregir, fue donde yo comencé a resistirme, porque en ocasiones hay algunos hijos que nos resistimos a adoptar el lenguaje de Cristo, los valores de Cristo, la mentalidad de Cristo, y nos resistimos o creemos que es mejor adoptar mi propia mentalidad, mi propio lenguaje, mi propio corazón, uno pretende o concluye que uno se la sabe mejor. Hola, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que la estén pasando muy bien. Bienvenidos a un programa especial que vamos a tener aquí en el canal de la Iglesia Manantial de Vida Eterna, Pastor Eduardo Cañas. Usted va a encontrar este programa, este podcast, lo va a encontrar en plataformas digitales, en YouTube y todas las plataformas que hay para que entablemos una relación a través de estos podcasts y también con unos grandes invitados que vamos a tener una serie de podcasts aquí en este canal. Quiero saludar al Pastor Eduardo Cañas Estrada, Pastor David Cañas. ¿Qué tal? ¿Cómo van? ¿Cómo anda todo? Yo estoy muy bien, agradecido con Dios por la vida que me da, el poder estar vivo, el disfrutar de su presencia y su compañía, estar aquí contigo y estar con mi hijo David. Pastor David, ¿qué tal? Bien Hernán, gracias por esta mañana, por este tiempo y a todos los que nos están viendo, que sea un tiempo de verdad de crecimiento. ¿Tranquilo? ¿Relajado? Con frío. Con frío. Bueno, muy bien. Vamos a estar hablando de disipulado, vamos a estar hablando de una serie de temas que nos incluyen a nosotros los hombres. Nosotros los hombres a veces como que somos muy atacados en muchas cosas, ¿no? Y de pronto con justa razón o de pronto no, pero hay cosas que no las aprendemos. Yo creo que hay veces que nuestros padres, cuando el hijo mayor es el primero en la casa, el hijo mayor es el que... Los padres aprenden con el primer hijo, con el primer hijo, con el mayor, ¿cierto? Como que el hijo no viene como con el manual, es lo que se dice en el argot popular. Obviamente para nosotros los cristianos el manual es la Biblia, pero que ese primer hijo es como que... ¿El experimento ahí? ¿Se siente así, Pastor? No, lo que pasa es que uno no aprendió a ser papá. Ok. Por la cultura latina que uno tiene, uno no aprendió a ser papá. Así que uno aprende es teniendo el hijo. En el camino. En el camino, entonces por eso es que se dice que el primer hijo es el que tiene... Hay que bregar más, porque como uno no sabe cómo hacerlo, uno va aprendiendo con sus errores, con aquellos desaciertos que uno tiene como padre y por eso... Pero a la vez, como que el primer hijo uno le tiene un amor muy especial, porque es el primer momento, la primera expectativa cuando uno ve en sus brazos una criatura que jamás imaginó tenerla y que de repente mira rasgos en el rostro de ese bebé que uno como que percibe que algo de uno tiene ese niño, ese bebé, o algo de uno tiene esa niña. Entonces sí, eso pasa así. Es decir, no es lo mismo... Tampoco le enseñaron a uno a hacer hijo, ¿no? No, tampoco, eso tampoco le enseñaron. Tampoco lo castiguen a uno tanto, tampoco para que uno lo regañen tanto. Ahora, no es lo mismo que el primer hijo sea una niña o un varón, ¿cierto? Digamos que se tiene tacto, un poquito más de tacto con la niña porque es una mujer, pero con el hombre como que es un poquito más duro, ¿no? En mi caso, que el señor nos regaló cinco hijos, no tuve esa... Porque los primeros tres hijos fueron mujeres. Ok. Y claro, tenía yo que tener un orden con ella, una orientación con ellas. Y cuando ya llegó mi hijo David, que es el cuarto... ¿Ya llegó con sentido? Ya había aprendido yo. ¿Se sintió con sentido? Yo creo que uno es más como culturalmente, pero sí, uno sí puede marcar alguna inicialmente. Como uno no sabe ser papá, entonces uno sí puede diferenciar en algunos momentos en el trato. Ok. Con el hombre uno es un poco más fuerte. ¿También depende de cómo uno fue criado? También depende de uno cómo fue criado. Ok. Y con la niña uno es más especial, internece más el corazón del padre. Pero igual lo importante uno, Hernán, sea hijo o sea hija, es como padre, el llamado que nos hace la palabra es disipular a nuestros hijos. Ese es un llamado porque la Biblia nos habla de ser discípulos y hacer discípulos. Y el primer disipulador en el hogar es el padre, con los hijos. Y creo que de eso vinimos a hablar. Sí, claro que sí. ¿Cómo como padres podemos disipular a nuestros hijos? Sí. Pastor, ¿hay de pronto algún paso como para empezar a disipular a esos hijos? Vamos a estar hablando de hombres en específico, ¿cierto? Vamos a hablar de los hombres. Pero obviamente vamos a incluir a todos los hijos que hay en casa. Pero ese papel como padre de poder disipular, ¿hay como un paso a paso? ¿Cómo podemos decirle a todos los que nos están viendo y nos están escuchando de cómo disipular a nuestros hijos? Bueno, el concepto de disipulado es un concepto amplio y por supuesto se aplica en el hogar. El hombre, la mujer, tienen el reto de disipular a sus hijos. Lo primero que uno tiene que hacer es enseñar. Uno comienza con su hijo a enseñarle valores, principios, también a formarlo, también a plasmar en él aquellas verdades que son bíblicas y que el hijo necesita para vivir mejor. Ese es el primer aspecto. Después de eso, uno a la vez lo va corrigiendo en aquellas desviaciones normales de todo niño. Porque todo hijo nace rebelde. Aunque sea bonito, aunque lo haga reír a uno, aunque tenga unas salidas curiosas. ¿Eso puede ser como naturaleza del ser humano? Sí, claro. ¿Con esa tendencia ser rebelde? Sí, sí, sí. Tiene la tendencia de desobedecer, de gritar, de hacer pataletas, de tirarse al piso, de hacer cosas que no están bien. Entonces uno tiene que irlo corrigiendo. Tiene que corregirlo, corregirlo y luego lo va a la vez formando. Primero lo corrige y lo corrige. Después lo va formando, lo va formando, lo va formando. Y finalmente cuando ya llega el momento, uno lo suelta y ahí es cuando yo llamo, uno lo envía para que disfrute la vida como individuo, como persona. Que se valga por sí mismo y que uno pueda, ahí sí viene el concepto, uno pueda dejar un legado hacia esas nuevas generaciones. Entonces, Pastor David, usted nace en un hogar cristiano, pero llega una etapa de su vida en la juventud en la que usted se aparta y usted decide, libremente, nadie lo... Libre desarrollo de mi personalidad. Libre desarrollo de mi personalidad. Y usted decide, listo, voy a empezar a vivir la vida loca, como dirían por ahí. ¿A qué edad más o menos fue eso? Como a los 14 años. ¿Sí? ¿14 años? Sí, más o menos a los 14 años. Aquí hay algo que mi papá estaba diciendo y es esto, mire. ¿De qué se trata en últimas? Disipular también. Y es formar el carácter de Cristo en cada uno de nuestros hijos, en este caso. Disipular es formar el carácter de Cristo. Cuando mi papá comenzó esa etapa de niño en mí, corregir y formar el carácter de Cristo en mí, fue donde yo comencé a resistirme. Ok. Porque en ocasiones hay algunos hijos que nos resistimos a adoptar el lenguaje de Cristo, los valores de Cristo, la mentalidad de Cristo. Y nos resistimos o creemos que es mejor adoptar mi propia mentalidad, mi propio lenguaje, mi propio corazón. Uno pretende o concluye que uno se la sabe mejor que lo que puede entender un padre. Entonces, ahí vienen esos brotes de rebeldía. ¿Sintió que en esa etapa de formación de su papá sentía como que era muy duro con usted? ¿O las reglas que ven en casa no eran como...? No, el concepto mío era como mi papá todo el tiempo me hablaba de formar el carácter de Cristo en mí. Yo decía, es que yo no quiero el carácter de Cristo, yo quiero tener mi propio. Porque ese egoísmo, o ese decir, yo no quiero adoptar, porque yo quiero hablar como Cristo hablaba, porque yo quiero pensar como Cristo pensaba, porque yo quiero tener el corazón como Cristo. Yo no quiero ser discipulado. Yo quiero hacerlo a mi manera y hay un egoísmo propio en uno, el pecado que uno dice yo quiero es mi forma de pensar, mi forma de hablar, mi forma de vivir. Ahora, el discipular no es borrar la individualidad de un hijo o de una persona. Es en el interior, en lo profundo, es el carácter de Cristo en uno, con la individualidad. Algunos somos más alegres, otros más reservados, unos más chispas, otros más callados, unos son más espontáneos, otros más reflexivos, a uno les gustan diferentes temáticas, en fin. Entonces, el discipulado no borra la individualidad. Pero ahí es donde yo me resistía como hijo y decía, ese por ahí no le voy yo. Pastor, cuando usted ve un hijo que se comienza a resistir a ese discipulado, a eso que usted lo está guiando y que usted quiere que su hijo varón de la casa sea guiado, sea instruido, sea discipulado y él empieza a resistirse a esa crianza o a ese discipulado. ¿Cuál es su postura? ¿Cuál es su posición? Es decir, como papá enseguida recio, regaño o por el contrario otra cosa. Ahí fue donde yo digo que uno no aprendió a ser padre. Ahí yo cometí algunos errores y es que quise imponer lo que yo quería. Atención, amigos de podcast, el apóstol, el hombre de unción, el que usted lo ve, que Dios lo usa en milagro, también se descontrola, también es su etapa de descontrol, ¿no? Sí, viví esa etapa, la viví. ¿Vivió también esa etapa? Sí, como padre, ¿no? Porque yo no aprendí a ser padre. Entonces, ahí yo quise imponer, yo quise imponer, tiene que orar, tiene que ir a la iglesia, tiene que leer la palabra. Entonces, reconozco que me faltó sabiduría y me faltó ponerme en el lugar de él, preguntarme, yo ahora lo entiendo. Solo que ahora ya no estoy en la etapa de tener hijos, ya estoy en la etapa de disfrutar los hijos y disfrutar los nietos. Pero me faltó ponerme en los zapatos de él. ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué él me rechaza? Las cosas buenas, porque son buenas. Sí, claro. Para que le vaya bien en la vida, me faltó eso. Entonces, yo pienso que en este proceso, cuando uno tiene un hijo, como que no le quiere, como me dice, como David lo está diciendo, uno debe de preguntarse, bueno, ¿cómo hago para manejar esto? ¿A dónde yo necesito crecer también con él? Porque otra cosa importante en el discipulado es que uno debe crecer con las etapas que va viviendo su hijo. No es lo mismo un hijo pequeñito que ya un hijo que llega a los 12 años o que tiene 18 o 20 años. Entonces, son diferentes etapas donde uno tiene que ir creciendo con él para que de esa manera la relación no se pierda. Con mi hijo nunca se perdió la relación, nunca, nunca. Yo le rescato algo, Hernán, y es esto, que mi papá, cuando yo fui creciendo, supongo que lo fue aprendiendo y lo fue aplicando conmigo. Mi papá era muy claro en no aceptar mi conducta. Ok. Él sí me lo dejaba muy marcado. Dijo, yo no estoy de acuerdo con esto, no apruebo aquello, por la palabra, porque lo que veo es la palabra. Pero no confundía mi conducta con mi identidad. Mi papá no confundía mi conducta, Hernán, con mi identidad. Entonces, mi papá me decía, yo te amo porque eres mi hijo. Y aunque hagas lo que hagas, nunca te voy a dejar ni de amar, ni te voy a amar menos, ni te voy a amar más ni te voy a amar menos porque eres mi hijo. Solo que no puedo aprobar lo que haces. Es decir, que una cosa no puede separar a la otra. Es decir, el amor de padre, el amar a su hijo, eso es lo natural y lo que no se debe perder también. O sea, uno no puede confundir en la disciplina el negar la identidad o el transmitirle al hijo que la disciplina es evidencia que no lo amo. Porque ese es el error que se cometen los padres, que cuando disciplinan a un hijo, el mensaje que le están enviando al hijo es, te disciplino porque no te amo. Entonces, el mensaje correcto, conforme a la palabra, es, porque eso lo dice Hebreos 12, que Dios al que ama, disciplina. Entonces, el mensaje correcto es, como te amo, te disciplino, precisamente porque te amo tanto que necesito disciplinarte, corregirte. Ahora, aunque tú no cambies, aunque te demores más de lo normal, aunque seas rebelde, nunca te voy a dejar de amar. Te voy a amar por lo que tú eres, porque eres mi hijo. Lo que yo estoy disciplinando es tu conducta, lo que estoy disciplinando son tus hábitos. Que a veces confundimos esas dos cosas, ¿no? Entonces, unimos las dos cosas y es donde hay enemistades, padres e hijos, hijos y padres. Claro, porque si bien el papá y lo maltrata, le dices que estoy cansado de usted, usted me tiene aburrido, usted es una vergüenza, usted me tiene desesperado. Tú estás disciplinando la identidad. Y no se disciplina la identidad, se disciplina la conducta y se aprecia, se valora, se reconoce la identidad. Saltándonos un poco en el tiempo, todo su proceso y que usted también abiertamente en Prédicas lo ha contado y muchos de nuestros televidentes o los que nos están viendo, los que nos están escuchando, pues conocen el proceso que Dios tuvo en la vida de David Cañas. En esto que al principio nos contaba su papá, el pastor Eduardo, y que podemos resumirlo de alguna u otra manera como rescatar a la persona, ¿cierto? A su hijo. Se prepara que todo eso hace parte del discipulado, ¿no? Que es rescatar. Rescatar o restaurar. O restaurar, que es corregir esa primera parte que hablaba, que el ser humano nace con esa rebeldía y con todo ese tema. Cuando usted ya decide nuevamente o Dios le hace el llamado de regresar a casa, de recibir ese proceso, esa instrucción de Dios, ¿siente que Dios a través de su papá lo estaba preparando para todo esto? Lo que después, cuando uno es rescatado o restaurado, veo yo en la palabra y en mi vida que lo siguiente que viene, Hernán, es una etapa de formación. Ok. Es una etapa de empoderar, de formar. Y yo creo que la mejor manera para formar e empoderar es a través del ejemplo, del testimonio. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, vayan y hagan discípulos, les estaba hablando a unos que ya eran discípulos. Para uno poder discipular a los hijos, uno tiene que ser discípulo, como padre. Es decir, uno tiene que tener ya el carácter o ir siendo modelado a la imagen de Cristo. Y a través del testimonio de uno, a través del ejemplo, a través del comportamiento, de las actitudes, uno va formando en eso, en eso mismo en el hijo. En el caso mío, por ejemplo, cuando yo estaba medio descontrolado. ¿Medio? Medio. Yo, por ejemplo, llegaba muchas veces a mi casa y vi a mi papá orar, en las noches o en las madrugadas. Yo lo veía orando, orando, orando. Entonces, cuando comienzo a ser restaurado por Dios, ese proceso de restauración en mi vida, me era fácil entender que el camino era orar. Ok. Porque había visto a mi padre orar. También ve a mi padre pasar mucho tiempo en la palabra, meditando en la palabra, memorizando la palabra. Escudriñando la palabra. Entonces, me era fácil, me era comprensible que si yo quería ser formado a la imagen de Cristo, pues tenía que pasar tiempo en la palabra. Sí. Y lo hacía como él lo hacía. Incluso comencé a repetir los horarios en que él lo hacía, las posturas en que él lo hacía, porque era lo que había aprendido, era lo que había visto. Sí, el ejemplo en casa. El ejemplo en casa. O sea, no tenía otra manera diferente a como mi papá lo hacía. Oraba como mi papá oraba y muchas veces repetía lo que mi papá oraba. Con el tiempo, mi papá leía libros. Sí. No solamente la Biblia, sino libros de diferentes tópicos bíblicos, acerca del Espíritu Santo, acerca del discipulado, acerca de la intercesión, acerca de la oración. Yo leía esos mismos libros. Sí. Mi papá los terminaba de leer y yo le decía, papá, préstamelo. Y así no tuviera ningún interés especial por ese tema, pero era como lo que veía en casa y era mi discipulador, mi modelo a seguir. Entonces, la mejor herramienta a los padres para discipular es el testimonio, es el ejemplo. Porque tú no puedes discipular sin testimonio. Hay mucho padre que impone, pero no hace. Recuerdo también la vida de ayuno. Yo vi a mi papá a ayunar y entendí que el ayuno era importante. Más que, primero, antes de verlo en la Biblia, lo vi mi papá. La verdad, yo no comencé a ayunar porque la Biblia me dijera que ayunara. Yo quemé a mi papá a ayunar porque ve a mi papá a ayunar. El ejemplo. Entonces, vea que le funcionaba, pues yo también voy a ayunar porque es lo que he visto. Y alguien me preguntó, ¿por qué ayuna? Literalmente, pues porque veo a mi papá a ayunar y veo que funciona. Porque no estaba en unos comienzos. Y ya después le encontró el sustento bíblico y ya después en la palabra ya aprendió. Exactamente. Y todo ese tema. Pastor Eduardo, nos están viendo y nos están escuchando personas que de pronto no han recibido un llamado ministerial. No están en una casa que son pastores. Personas normales, comunes y corrientes. Como los chicos que están aquí detrás, como este servidor que está aquí. Dice, yo no soy pastor o no, por lo menos no tengo ese llamado de pastor o evangelista o cualquiera de los ministerios. Es una persona normalita, común y corriente. ¿Cómo puede empezar o darle como tres claves o tres tips así, cortos, breves, una persona normal, común y corriente que Dios les ha dado hijos? Digamos que el primero es el varón en la casa. Porque estamos hablando de hombres. ¿Qué puede hacer de una manera sencilla para empezar a disipular a sus hijos en casa? Lo que David está diciendo es muy importante. En Malaquías 4, 6, dice, ese es el último texto del Antiguo Testamento, dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Y la pregunta tuya es muy importante y es que cada padre en el lugar a donde Dios lo ha colocado, llámese negocio, llámese colegio como maestro, un conductor de taxi, un agente de policía, una persona que trabaja en una multinacional, en fin, cada hombre casado que tiene hijos, donde Dios lo ha colocado, él tiene que acercar su corazón a sus hijos. ¿Y cómo lo tiene que hacer? Primero, tiene que, diríamos, rescatarlo. Mirar aquellas cosas que él percibe que en su hijo no están bien. Entonces, trabajar eso para rescatarlo. Lo segundo, seguir formándolo. Seguir formándolo sin atropellar su identidad, como dijera mi hijo, sino corregir su conducta. Y tercero, pensar en ir soltándolo hacia el propósito principal, que es agradar a Dios y a su asignación y vocación, que es la individualidad que Dios le ha dado, para que él también se desarrolle como individuo, forme un hogar, forme una familia y de esa manera podamos tener un legado a las futuras generaciones. Pastor Rodríguez, desde el punto de vista de hijo, la misma pregunta. Repítela, Hernán. O sea, para una persona normal, común y corriente, desde el punto de vista como hijo. Es decir, no nos queda más que obedecer a nuestros padres. Podríamos verlo de esa manera. O podría alguien desprevenido decir, oiga, sí, escuchando la conversación de los pastores, escuchando todo ese tema, como hijo, no nos queda más sino obedecer a nuestros padres. De hecho, es un mandamiento. Ahora, ¿sabe yo qué le sugiero a los papás y que yo le aplico con mi hijo ahora? Es más fácil obedecer a un amigo que a un jefe. Se ha notado, incluso laboralmente, que uno trabaja mejor y recibe mejor las instrucciones cuando hay cercanía. Con el compinche, con el compadre. Cuando hay amistad, la instrucción se recibe mejor. Y uno como padre tiene que buscar ser cercano a los hijos, generar empatía general, amistad, compartir temas juntos. Y en ese proceso uno puede disipular. Digo yo, por ejemplo, a mi hijo le gustan algunas cosas de la robótica, a mi hijo mayor, Juan Eduardo. Y yo intencionalmente me involucro en esos temas y hablamos de esos temas y ahí le hablo de temas de carácter, de formación. El otro día estaba muy frustrado haciendo algún proyecto y le llamé y le hablé acerca de ese proyecto, cómo manejar la frustración, qué me dice la Biblia acerca de la frustración. Pero enfocado en su realidad, que era la robótica y sus aparatos con los que él juega y diseña y demás. Yo no lo sustraje de su realidad, porque ahí no me va a entender. Ahí él se va a sentir aburrido o que no estamos sintonizados. Entonces yo sí sugiero a los padres que busquen esos temas en común. Hay que buscar esos temas en común con los hijos. A veces es un deporte, a veces es una afición o una película, a veces es un gusto, una comida, un lugar. Y en esos temas en común, intencionalmente, disipular, dar claves, formar al hijo, enseñar. Creo yo que por ahí, a las personas que nos están viendo, que es un llamado para todos, ¿no? Disipular a nuestros hijos. Sí, sí. Pueden encontrar herramientas que les pueden facilitar ese disipulado. Podríamos decir ahí, Hernán, perdón. Sí, señor. Que no puedes ser un jefe. Ok. Tienes que ser un amigo. Ok. Sí, que el hijo no me vea a mí como el jefe, como el llegada. Es el que me da órdenes, el que me manda. Porque hay jefes que solo hacen eso, ¿no? Sí, sí, sí. Vaya a la llegada, a la salida. Y papás muy distantes, que nunca están. Ahora, estas generaciones están diciendo que se están distanciando más los padres de los hijos porque no encuentran como esa manera de cómo relacionarse, ¿no? Porque hoy la tecnología está más vinculada a los muchachos, el teléfono, las redes sociales, un montón de cosas y los padres como que se van quedando un poquito atrás, ¿no? Entonces no encuentran esa conexión conocida. Sí, también podemos decir que es ser amigo, pero en segundo lugar es crecer con el hijo. Ok. Crecer con el hijo. El hijo ve que el hijo tiene una rapidez para las redes, pero él se quedó. Él dice, no, a mí ya no me gusta eso, eso del internet. Todo eso lo distancia de su hijo. Sí, sí. O lo distancia de su hijo. Las tendencias, la música, la forma de vestir. Sí, pero yo por eso veo clave buscar temas en común. Ok. Uno puede encontrar con los papás y con los hijos temas que uno comparte en común. De pronto un deporte. Ok. De pronto un equipo de fútbol. De pronto una comida. De pronto un restaurante que les guste a los dos. Entonces buscan la excusa para estar ahí y compartir porque les gusta el mismo restaurante, aunque sea diferente comida. Pero les gusta un lugar para pasar la tarde. Es uno intencionalmente pedir al Espíritu Santo que le dé sabiduría para encontrar temas en común. Entonces hemos hablado de restaurar. Sí. Hemos hablado de formar. Sí. Y viene una tercera etapa en ese disipular a nuestros hijos que es enviar. Ok. Que es enviar. Y ahí también es importante, creo yo, Hernán, en esos consejos, que el padre oiga la voz de Dios. Dios, tenga esa sabiduría para hablarle al hijo y encaminarlo. Yo encuentro en la Biblia muchos ejemplos donde los padres, aún escuchando la voz de Dios, hicieron lo contrario y no enviaron de la manera correcta. Mire, un caso de esos es Isaac. Tuvo dos hijos, ¿no? Sí. Y Dios le había dicho desde el vientre de su madre a su esposa que habían dos naciones, pero que la nación, el hijo menor, sería el mayor en casa. Que el hijo menor sería el mayor en casa. Sin embargo, usted encuentra después a Isaac, pasados los años, dice que perdió la visión. Justo da una enseñanza de que el papá fue perdiendo su visión física. Pero también su visión espiritual. Porque él llamó a bendecir fue a su hijo mayor, a Esaú, y no a su hijo menor, a Jacob. Y ya Dios le había dicho desde hace mucho tiempo que Jacob era el hijo de la promesa y no Esaú. Pero su papá, tercamente, tenía un cariño especial por Esaú y quiso fue enviarlo a él. Y ahí yo rescato esto. Los padres tienen que tener esa visión. Si Dios ya te habló, ya te encaminó, envía a tu hijo. Apóyalo en esa línea. Si ya lo has rescatado o lo estás en ese proceso y lo has formado, envíalo con sabiduría. Escucha la voz de Dios para enviarlo. Muy bien. Toda esta serie de programas que ustedes van a encontrar de podcast están dirigidos para los hombres. Así que, hombres, no se pierdan ninguno de nuestros programas que vamos a tener. Y aprovechamos la oportunidad para invitar a Legacy Hombres, que va a ser en este mes de junio a todos los que nos ven y también nos escuchan. Finalmente, después de la invitación a Legacy, que va a ser el 24 de junio. ¿Estoy bien? ¿Estoy correcto? 24 de junio. Así que no se vayan a perder los hombres. Legacy, vamos a tener unos invitados bien especiales. Finalmente, para despedirnos, Pastor Eduardo Cañas Estrada. El Pastor David ha tocado un tema muy importante y es el tema de enviar. Después de todo este proceso del cual hemos hablado, de rescatar, de preparar, ahora enviar. ¿Qué nos puede comentar rápidamente para finalizar nuestro programa en el día de hoy? Mira, Jesús dedicó tres años rescatando y preparando. Y cuando ya vio que habían tenido los mínimos, porque tampoco uno puede enviar pensando en que ya todo lo sabe hacer. Pero cuando Jesús vio que ya tenían los mínimos, Él decidió irse y les dijo que ahora los enviaba, que los enviaba a ser discípulos. Y les dijo, ahora les falta que sean llenos del Espíritu Santo y ustedes van a hacer las obras que yo hice y aún mayores que ella. Entonces, yo diría que en esto de enviar uno tiene que confiar. Tiene que, en algunos casos, arriesgarse, sabiendo que va a cometer errores también. Pero uno sabe que él va a salir adelante porque las bases que recibió del hogar del papá, de la mamá, son muy sólidas que lo van a ayudar en ese ser enviado. Y uno envía a sus hijos, lo envía para que sea una persona exitosa en el mundo de los negocios, lo envía para que sea una persona exitosa en comprar, en vender, en negociar, exitosa en el hogar, exitosa levantando a sus hijos. Y uno se vuelve una sombra detrás de ellos, orientándolos y ayudándolos a seguir caminando y a seguir aprendiendo. Y así, y así, y así, hasta que Dios nos tenga en esta tierra. Muy bien, estamos finalizando nuestro podcast, nuestro programa por este día. Esto apenas inicia, señores, pendientes de nuestro próximo podcast porque va a estar buenísimo. Vamos a seguir tratando temas de hombres aquí con el Pastor David. Hoy nuestro gran invitado también, el Pastor Eduardo Cañas Estrada. Y vendrán muchos invitados más, así que no se vayan a perder ninguno de nuestros programas, del contenido que estamos generando aquí en este podcast. Un abrazo para todos y gracias por estar con nosotros aquí. Gracias, Hernán. Bendiciones. Gracias a mi papá. Muy bien. Chao, chao. Muchas gracias. Amén. Gracias. 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 Gracias.